Pero aquí lo único, todo el aceite que sacan, ¿para quién sea? ¿Dónde sale? ¿Lo utilizan para casa o para el restaurante? Este lo mueve ya. Se introduce por aquí y aquí hay un motor que lo presiona y saca. Es que lo digo porque este sistema lo utilizo yo también para mi casa, pero yo lo utilizo para la conserva de tomate. Para la conserva de tomate tengo un motor exactamente igual, pero utilizo el tomate para... Sinceramente va a pasar por el metáter. ¿Puedo? Pero de ahí le salen tantas botellas. ¿Cuántas botellas? Para que salga ahí va a entrar acá. El restaurante. Va a entrar en una prensa, que la prensa va a compactar para que salga el aceite. ¿Cuántas botellas acá, por ejemplo? Hay huesitos, parte del hueso, parte del hueso está todavía aquí. Exactamente, sí. Entonces se queda ahí. El hueso se queda ahí y sale solo el líquido. Exactamente. ¿Y cuántas botellas? ¿Cuántas botellas? Cuatro litros por cubeta. No, menos. Un promedio. Cuatro litros por una de esas. No, sale... A ver, la producción es limitada. ¿Entonces únicamente la usa para el restaurante? Sí, pero nosotros... ¿Pero no vende usted las botellas? Podemos vender, pero cuando es muy chica la producción no vende. Nos quedamos con los... Lo que pasa es que... Porque el sabor, ¿no? Es diferente. En la cocina, entonces, hay que venir... Cuando vengáis a San Javier, hay que venir a que nos cocinen aquí, porque el aceite de oliva es casero, o sea, es que... Los frijoles, cuando estás guisando con esto, se dan vuelta en el sartén así. No hay que moverlo, a solitos se dan vuelta en el sartén. Por ejemplo, ahorita... El aceite de oliva, bueno, lo descubrieron los árabes o quien fuese, pero en España conseguimos descubrir que era la mejor forma de cocinar. Ay, mire, voy a hacer. Nada más que se tiene que secar en cuero. No, el cuero es simplemente por el hecho de que era lo que tenían, donde meterlo, porque esto... El problema es que esto es... La suerte es que esto es imperdiable. O sea, el cuero se utilizaba tanto para esto como para el vino. Mira, mira lo que es. Es la piedra. Por eso usaban el cuero. Que no había plástico. No había plástico, no había otra forma. Entonces tenía que ser... Un deacero inoxidable. Exacto, no, nada. Entonces lo machacas y lo echas ahí. Estas son historias de mi padre. Les enseñó a hacer algo de esta forma. No van a batallar. Tienen 19 toneladas, van a hacer unas 10, 15. ¿Por qué? Puede salir 300 kilos, 400 cada tiraco más grande. Entonces es mucha la ventaja. Nomás que tiene que ser muy resistente esta madera, para que no se dé vuelta. Para que pueda el peso. Sí, no. Eso pesa... Tiene que pesar un montón. Sí, andas, sí. Sí, andas, sí. Sí, andas, sí. Sí, pues en España el sistema es prácticamente el mismo. O sea, es de prensa. A ver, lo que ya lo hacen es... Se pone en pilas, pilas de carrizo, como si fuese esto, paja. Se pone una paja y se pone las aceitunas, las olivas. Se pone otro carrizo y las aceitunas. Y después van con una prensa. Y esa prensa... Hace mover. Hace... Hace mover. Y... Por el hecho... Por el hecho de ser una carne todavía fresca, la de la aceituna, chorrea. Chorrea. Chorrea por el borde. Porque están apiladas y a lo mejor puede tener la torre a esta altura. Entonces chorrea por el borde. Sería toda la torre. Imaginaros que chorrea por aquí el aceite. Tiene una especie ahí para salir. ¡Ah, ya tiene! ¡Ah, sí! Tiene. Pues eso. Y entonces, de ahí sale el aceite en España. Esto es... El virgen. El virgen. Es la... Lo que llaman, en algunas etiquetas ponen primera prensa. Es la primera prensa. Ese es el aceite, vamos a decir, exquisito. El exquisito. Se puede llamar extra, pero... Es muy importante que te pongas primera prensa. La primera prensa es el mejor. Porque después llega un momento... Que ya se optimizan... Sí, generalmente sueles extra virgen. Pero si te pone primera prensa es que ese aceite ya es de una calidad contrastada. contrastada o sea porque es una calidad ya más que nada pues ha pasado un control seguramente tiene muchas cosas